Tras el reciente estreno del video musical de Blackpink Shutdown, ha despertado los recuerdos de las Blinks, y es que cada escena muestra referencias a videos que lanzó el cuarteto desde inicio de su carrera en el año 2016. Sin duda, esto nos ha causado una sensación de nostalgia y a la vez de satisfacción por el camino recorrido, pero si aún no lograste descubrir los paralelos con los MV antiguos de Blackpink, a continuación mostramos algunas comparaciones. Empecemos por Rosé, quien vuelve a aparecer sentada sobre un globo terráqueo. A diferencia de la captura de Weasel, en Shutdown la esfera es de color rosa y negro. Ello podría simbolizar que el mundo fue conquistado por Blackpink. En otro momento del video, Rosé conduce un vehículo y acelera, siendo un paralelo de su escena en Kill This Love. Rosé también filma sentada en un candelabro, siendo casi igual al que usó en Do 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 Do, con la diferencia que ahora es de color negro. Jenny también se encargó de revivir una escena de Do 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 Do, en la cual se le ve al lado de un tanque cubierto con brillo, y las bolsas que representan compras lujosas también se repiten en la misma posición. En otro momento, Jenny incide un fósforo tal como se le vio en Play With Fire, pero ahora su mirada expresa fuerza a diferencia de la nostalgia que transmitía en el video anterior. Pero esperense porque el corazón con brillantes también regresa al video musical de Shutdown. Recordemos que este ítem apareció antes de la MV de Kill This Love. Ahora vamos con Lisa. La magnate de Blackpink rapea en un escenario parecido al que se empleó en Bombayá, tema debut de la Girlband. Otro detalle interesante es que Lisa usa su nombre real, la Lisa, en su vestuario. También existe un paralelo al muelle de Play With Fire, y a la espada que muestra a Lisa en Do 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 Do. Aunque un ligero cambio con este último es que no apareció el estuche hasta más adelante. Por otro lado, Jisoo tiene una intervención muy importante, pues conecta el paraguas con la escena de Do 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 Do. Pero la diferencia está en que en Shutdown lo que llueve son billetes. En otro momento, Jisoo aparece justo frente a la secuencia de los paparazzis de Do 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 Do. Y finalmente tenemos los carteles con las canciones, a lo que posiblemente no le habías echado un ojito. Una de las escenografías de Shutdown muestra un callejón luminoso con distintos afiches. En ellos se pueden encontrar los títulos de las canciones de Blackpink, como Bombayá, Crazy Over You, Playing With Fire, Do 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 Do, Ice Cream, Pretty Savage, Gunn, Lalisa, Sword Candy, Solo, Hopknot, As If It's Your Last, Money and Weasel. Y por último, debo decir que me sorprendió este nuevo tema, porque incluyeron a Jisoo en el rap y además cantó parte del coro. Me encantó el mood de esta canción y es que talento le sobra. Pero cuéntame a ti qué tal te parecieron las referencias y el concepto que trae el video.